Hoy vamos a hacer una oxidación de cobre y un metal con un motivo para San Valentín. La pieza final va a ser un marca páginas. Lo que vamos a necesitar es la pieza de cobre que la hemos cortado como nosotros hemos querido, un recipiente que cierre herméticamente, café, amoníaco y una rejilla. En primer lugar vamos a poner un poco de café en el recipiente hermético. No es necesario que se ponga mucho, con un poquito que cubra el fondo es suficiente. Una vez que ya tenemos el café vamos a echar el amoníaco. Es aconsejable que la habitación esté ventilada y no hay que echar mucho, solo un poquito. Que quede como una pasta. Colocamos la rejilla encima del café y del amoníaco. Si nosotros queremos hacer una reserva o dejar alguna forma en la pieza, debemos cubrirlo o bien con barniz para metales o con un esmalte de uñas. Al final vamos a ver cómo quedaría. Bueno, introducimos la pieza y la dejamos cinco días en un ambiente que esté fresquito, una terraza, una ventana. Bueno, al pasar los cinco días el resultado final va a ser este. Nosotros tenemos la oxidación que ha provocado el amoníaco y el café en la pieza y la reserva que le habíamos hecho con el barniz o con esmalte de uñas. Hemos perforado la pieza y hemos colocado un pompón y tenemos un original marca pájaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!